5 The Extra Slide captados en cámara The Extra Slide es una criatura cambia forma, el cual finge ser un tobogán pero que por las noches se convierte en un monstruo muy terrorífico, lo único que lo distingue de un tobogán real por el día son sus afiladas garras que se encuentran como soporte del tobogán, esta tenebrosa criatura fue creada por el artista canadiense el cual estoy muy seguro que conoces, así es estoy hablando de Trevor Henderson que en los últimos tiempos se convirtió en uno de los creadores más influyentes en el mundo de lo creepy y lo terrorífico, es por eso que hoy veremos 5 The Extra Slide captados en cámara. Número 1. Ahora tenemos un pequeño corto, el cual fue subido a YouTube hace un año, pero aún así no deja de ser muy impactante y terrorífico, en este vídeo podemos observar como una pequeña niña se encontraba paseando muy feliz en un juego muy divertido para niños, hasta que de un de repente vemos como ésta sale volando muy rápidamente, y es entonces cuando podemos ver como la cámara logra grabar, lo que sería The Extra Slide en la vida real, hasta podemos ver como éste abre su boca, dando aún más miedo. Número 2. En esta ocasión tenemos a este vídeo, el cual como observamos puede parecer muy inocente y hasta algo divertido, pues fue grabado por una madre que fue junto a su hija pequeña a un nuevo parque, en el que se encontraba un tobogán muy llamativo, que según las personas no sabían cómo llegó ahí, en el vídeo podemos observar como en el preciso momento, en el que la niña quiere entrar al tobogán principal, repentinamente logramos ver como unos dientes muy afilados, se encontraban dentro del tobogán. Muy asustada, decide ya no entrar, pero al bajar se da con la sorpresa de que su hermana pequeña está siendo devorada por esta terrorífica criatura. Y Paulina se movió a una nueva ciudad. Ellos de repente le gustaron, porque en el cuarto de la casa había un gran jardín que parecía como una estación de espacial. Nelly y su hermana Paulina se acercaron al jardín el primer día después de la movida. Paulina vio que la gran boca se cerró y desapareció. La chica de repente fue a ir en busca de su hermana. ¡Nelly! Número 3. Una madre de familia se encontraba yendo a un pequeño parque de juegos para los niños, en compañía de su hija menor, pero no sabían que habían muchos rumores de ese lugar, entre ellas una de que los juegos cobraban vida propia, y que muchos niños que habían estado ahí se reportaban como desaparecidos. Pero después de muchos minutos, la madre se percata que su niña no había salido del tobogán después de mucho tiempo, entonces recordó los rumores y muy asustada empieza a buscarla por todos lados. Hasta encontrarla, pero muy asustadas deciden irse, después vemos cómo logran grabar en cámara al mismísimo The Extra Slide en la vida real. ¡Mami, mami! ¡Selena! ¡Llegaremos! ¡Llegaremos tarde, vamos! ¡FRight! ¡Selena, ¿dónde te metiste? ¡Selena! ¡Selena, esto no es nada gracioso! ¡Selena! ¿Dónde estás? ¡Selena! ¡Mami! ¡Oh! ¡Selena! Vamos, rápido, este lugar es extraño Número 4 Ahora tenemos un caso muy raro Pues navegando por internet Nos encontramos con un video bastante perturbador El cual nos muestra Una abuela tratando de explicarle a su nieta Que el tobogán al que están subiendo Es bastante peligroso Pues muchas personas reportaban cosas desaparecidas Y no solo eso Sino que también habían muchos casos de niños desaparecidos Pero en un descuido podemos ver Como la abuela intenta darle un dulce al tobogán Y es entonces cuando podemos ver Como esta criatura Revela su verdadera forma Y de un bocado se la come Sea verdad o mentira Tú tienes la última palabra ¿A dónde crees que vas corriendo, cariño? ¿Sabes que ese tobogán come carne? ¿Historia? ¿Quince niños desaparecidos son historias? ¿Qué tal los animales devorados? ¿Y las bolsas de compra son también historias? De veras, de veras, de veras Olvida ¿Por qué no debería deslizarme? Me deslizaré hasta abajo ¡Oh, mira! ¡Algo de dulce! Aquí tienes, Camilón Come hasta que tu trasero se vuelva enorme Número 5 Por último, tenemos un pequeño corto El cual nos llamó bastante la atención Y si bien el video no muestra a The Extra Slide En la vida real Hay que admitir que la animación fue la que nos sorprendió Pues vemos como el creador o creadora se esforzó mucho Pero entre su audiencia hubieron muchas personas Que creían que las animaciones Eran reales y demostraban la existencia de The Extra Slide en la vida real Entre otras más animaciones que hubieron Claramente todos fueron desmentidos y todo Quedó como una pequeña anécdota The night breeze feels good Yeah Starry starry night Yeah My stomach is rumbling You just ate dinner, but are you still hungry? Yes, I'm still growing Wow Let's go to Walmart to buy midnight bananas Thanks What? Oh, I'm starving No one comes to the park at night Good evening Extra Slide Oh, that hit the spot Hey Extra Slide The inside of your body is hollow Oh my god I have a good idea Why not change your staple food from people to bananas sold at Walmart Okay, I will Thank you, Silent Head Yeah Walmart bananas are popular Now, you will see some videos that I recommend watching you Just click on your finger on one of them Ones Bye-bye Bye-bye